El pasado miércoles 2 de diciembre falleció Richard Corbin, un prestigioso dibujante estadounidense. Inició su carrera en la revista francesa precursora del cómic para adultos Metal Hurland. Algunas de sus obras más populares son Bloodstar y Dem. Su estilo muy personal hace énfasis en el culturismo y el erotismo. Sus personajes suelen presentar figuras estilizadas y a veces grotescas. Además de ser un dibujante, también era un gran colorista, que aplicaba una técnica manual con fotolitos, que para resumir consiste en la superposición de planchas transparentes con distintos colores, que él mismo mezclaba a mano para lograr el color deseado.